Buenas tardes compañeras, compañeros, regidores, integrantes de esta Comisión de Invisión de Cultura, Educación y Inocencia Internacional, Integrantes de la Comisión de Invisión de Comunidad Artesanal, Jurídico y Desarrollo Económico. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy las gracias por su bienvenida a esta sesión de la Junta de Comisión. Ocupada para este día, con fundamento a la hora de 57, 60, 61, de reglamento para el final de la sesión de 50 y 50 y 51 por la ciudad de Comaná, Jalisco, 100 dólares, 13 días, 15 días, 15 días, 10 minutos, el día 18 de abril de 2023, damos la sesión de la sesión, Conjunta de Comisiones, para el inicio del asunto del secretario técnico para hacer lista de asistencia, pero antes me permito leer un anuncio de publicación y una asistencia de parte de la región, Laura Liliana Ollera Marías, para que en fin a los presentes, si estamos de acuerdo, no podemos levantar la mano, no hay que explicarlo si tenga asistencia. Continúa el secretario técnico. Como le diga, presidente, me voy a permitir pasar listas de asistencia. Regidor abogado, don señor William García Belén, presidente. Regidor abogado, Marta Estela Aixemí Nifimbona. Regidor abogado, Verónica Aixela Morillo Martínez. Regidor abogado, Juan Carlos Villarreal Salazar. Regidor abogado, Laura Liniano Leal Prias, en su representación. Regidor abogado, Célia Guadalupe Serrano Villagómez. Regidor presidente, Alejandro Gonrosa Hernández. Presidente, le informo que se encuentran presentes dos regidores integrantes de este órgano en virtud de que no hay con declaro de cierta excesión y la posponemos para una mejor oportunidad. Muchas gracias